Buenas tardes aquí en Telenoticias MX, pero también como es una característica de este espacio informativo pues le presentamos diversas entrevistas. Hoy en el estudio nos acompaña el licenciado Roger Romero Ojeda quien es coordinador de capacitación de la CODEI. Nos viene a platicar pues de las acciones que se realizan aquí en Yucatán pues llevando temas a diversos puntos del Estado, instituciones educativas y diversos sectores como es el caso del empresarial, de puntos tan importantes como los derechos humanos aquí en el Estado. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Carlos, pues agradecer el espacio que le brindan a la Comisión de Derechos Humanos y pues platicar un poquito del trabajo que estamos realizando para difundir los derechos humanos, para capacitar en materia de derechos humanos. Y uno de ellos es la colaboración que realizamos de manera interinstitucional específicamente con el sector educativo, apoyando a las diferentes escuelas pues con capacitación en materia de derechos humanos. te comentaba que hay una iniciativa para hacer los lineamientos o acuerdos de convivencia escolar que pues son un enfoque muy importante que se le está dando hoy en día al clima escolar. y precisamente ahí es donde nosotros pues queremos aportar, queremos contribuir, por eso es la invitación a que las escuelas, a que los directores o docentes que estén interesados en recibir esta formación en materia de derechos humanos pues tengan esta oportunidad, tengan esta información. ¿Cuál es el impacto que tiene el establecer este tipo de dinámicas con las instituciones educativas al llevar pues estos temas a aquellos que trabajan en la formación de las generaciones de estudiantes y para los mismos estudiantes también? Claro, pues todo esto tiene que ver con un mejor clima de aprendizaje, es precisamente lo que busca la convivencia escolar, porque mucho se ha hablado del panorama de la violencia, del bullying, del acoso, pero pues en sentido positivo hay que actuar, hay que hacer. Entonces esa es la iniciativa que tiene la Secretaría que se ha venido trabajando desde el año pasado y nosotros como comisión coadjuvante, como institución que contribuye al fomento de este tipo de temas pues estamos interesados en participar y en apoyar. ¿Cuáles son las actividades que ahí se realizan de manera directa? Bueno, pues mira, ofrecemos programas de capacitación en materia de derechos humanos, tenemos cursos, pláticas, talleres, nos ajustamos mucho a la modalidad y al tiempo y a la disponibilidad que tienen las escuelas y pues en función a eso ofrecemos esta capacitación. El año pasado con el inicio de esta iniciativa con la participación de la CODE, ¿cuáles son las expectativas que se tiene para este 2016 en torno a alcances, en interno a desarrollo de conocimiento? Claro. Pues mira, hay muchas escuelas que han mostrado interés en que la Comisión de Derechos Humanos como órgano guía de este tema de derechos, pues se han acercado, han generado esta vinculación y pues nos han solicitado diferentes cursos. Entonces, lo que nosotros pretendemos al difundir a través de estos espacios el trabajo que realiza la CODEI, pues es que haya más interés, que haya más escuelas que quieran participar, que busquen ese apoyo a través de otras instituciones. Ahí está el proyecto de Convivencia Escolar, una dinámica que trabaja la Secretaría de Educación en conjunto con la CODEI, platicando de esta iniciativa y también pues del llamado a las instituciones para que participen. Nos acompaña el licenciado Roger Romero, quien es su coordinador de capacitación precisamente de la CODEI, a quien agradecemos su presencia y compañía. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Pues un saludo a todo el auditorio. Nos vamos a una pausa. Enseguida estamos de regreso con mucho más. Gracias.